Neymar Te creí mi amiga a ti y me pagas con esto Sin saber que me hiciste bien y te lo agradezco Guarda tus excusas tú mi amiga falsa Que con todos tus mensajes y llamadas no resuelves nada Así lo quiere el destino y tus malas acciones pequeña limaña Quédate con él si quieres que de mí Ya no sabrás más nada Tú mi amiga falsa La que no vale la pena perdonarla Tú mi amiga falsa La que no vale la pena perdonarla Guarda tus excusas tú mi amiga falsa Que con todos tus mensajes y llamadas no resuelves nada Así lo quiere el destino y tus malas acciones pequeña limaña Quédate con él si quieres que de mí Ya no sabrás más nada Tú mi amiga falsa La que no vale la pena perdonarla Tú mi amiga falsa La que no vale la pena perdonarla Tú mi amiga falsa